Hoy mismo a mediodía fue cuando nos dieron la noticia y primero que nada la recibo uno con mucha alegría, con mucho gusto para mí, yo hace rato lo comentaba y se lo voy a volver a repetir para mí no sólo es un orgullo el poder traer este escudito para mí es un orgullo y poder dirigir la selección nacional para mí va a ser un honor la verdad que estoy muy contento, sé de la responsabilidad y sé también de la capacidad que tiene el jugador guatemalteco y pienso que todo se hace bien las cosas mira prácticamente fue de inmediato la verdad es que nosotros trabajamos para la federación trabajamos para el fútbol de Guatemala y si me lo pidieron, la verdad que yo creo que no me tomó ni un segundo aceptar este reto, que para mí es un reto y con la intención siempre de trabajar de la mejor manera posible y te repito, confiando en mi cuerpo técnico, confiando en mis jugadores entonces yo creo que es un reto bonito y te repito, estoy muy contento, muy honrado con mucha responsabilidad va a estar conmigo va a estar como auxiliares va a estar el Roberto Gómez Yair García Malvin Cabrera de entrenador de porteros va Ricardo Jerez va a todo el staff que ya estaba del doctor de los oficios y los utileros van los mismos Primero que nada la selección nacional los conocemos perfectamente desde la primera vez que estuve aquí siempre he seguido los partidos de lo que es nuestra liga de categoría mayor y hasta de primera división todos los partidos que pasan en México lo estoy viendo aparte tenemos aquí a Rigo a Ricardo que son locales y conocen bien a todos los jugadores y durante este año y medio que tenemos en Guatemala los tenemos aquí cerca nosotros siempre estamos al pendiente al pendiente de la selección y creo que tenemos buen conocimiento de todos los jugadores y de lo que nos pueden dar Excelente me encanta no podíamos haber escogido mejor grupo si no lo hubieran dado a escoger lo hubiera yo escogido ese grupo me gusta bien yo creo que bien los jugadores tienen buena disciplina buen orden hace falta buscar un poquito de más fortuna a veces en el fútbol yo creo que es lo que nos faltó y yo creo que en los dos partidos definitivos lo único que que le faltó a nuestra selección fue un gol un gol hubiera marcado mucha diferencia que que esperen primero que nada con este equipo yo desearía aparte de ganar primero desearía yo que sea un equipo que juegue bien al fútbol que a todos los aficionados guatemaltecos veamos a selección y que digan que bien juegue esa selección yo creo que jugando bien al fútbol van a venir también los resultados y estoy seguro que viene un buen cambio viene una generación muy buena de jugadores obviamente en la selección irán entrando poco a poco los jugadores jóvenes más destacados los cambios no se dan de tajo de un momento a otro además yo creo que ahorita van los jugadores que mejor se han visto dentro de la selección nacional en un principio la intención era que pudiéramos empezar ya con una nueva generación de jugadores desafortunadamente el reglamento no nos permite llevar jugadores que no estén dentro de la lista que ya se había entregado de 50 o 60 jugadores entonces no podemos llevar jugadores que no estén ahí en esa lista hay jugadores que son muy destacados que para mí te digo es de la buena generación que vienen de los que yo conozco así a fondo 2001 2002 2003 2004 jugadores muy muy destacados que más adelante yo espero que primero que ya en las competencias que haya los podamos llevar que el reglamento no lo permita y segundo que tengan también sus visas que eso era lo primero que vimos y después ya nos enteramos que el reglamento no nos permitía llevar jugadores que no estuvieran en esa lista no muchas gracias se los agradezco y yo más que nada quiero que se sientan muy orgullosos de su selección y para mí yo te repito de verdad no solo es un orgullo dirigir esta selección sino es un honor para mí es un honor poder dirigir a la Asociación de Guatemala de su selección de la Asociación de Guatemala de la Asociación de Guatemala